A las 7 de la mañana, 21 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y bueno, hay una buena noticia para el municipio de Puerto Rondón, debido a que por su buen desempeño fiscal, el Departamento Nacional de Planeación, pues, le dio algunos recursos, no es mucho, pero son casi 900 millones de pesos, que, como se dice, no lo tenía planillado el alcalde de Rondón y que no los tenían, pero que gracias al buen desempeño fiscal que ha tenido la Administración Municipal de Puerto Rondón, pues, gracias a Dios le llegó esta platica al municipio de Puerto Rondón. Hablamos con Luis Martínez, alcalde del municipio de Rondón, donde nos da esta buena noticia para su localidad y que uno se, nos mostraba la tabla de los municipios del Departamento de Arauca y uno de los que más recibió recursos por el buen desempeño fue Puerto Rondón, 900 millones. Arauca no aparece, Saravena como con 150 millones y así sucesivamente, y Fortul como con 180 millones. Y uno de los municipios que más recibió fue el municipio de Puerto Rondón por su buen desempeño fiscal. Luis Martínez, alcalde del municipio de Puerto Rondón. Sí, efectivamente, en el esfuerzo fiscal del municipio para la vigencia 2023, hemos recibido un poco más de recursos. Esto quiere decir que en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, pero también la ejecución presupuestal de la vigencia anterior, hemos tenido un aumento en los recursos, digámoslo así, en 962 millones de más comparado con otros periodos. Eso es importante para el municipio porque nos permite hacer una mayor inversión en estos sectores que requieren de esos recursos para poder cubrir esas necesidades. ¿Esto le ha debido a las metas cumplidas por parte del Plan de Desarrollo? Sí, básicamente, en el caso de Puerto Rondón, el año anterior tuvimos un cumplimiento en la ejecución del presupuesto de un 92%. Esto nos permite ante el DNP, ante el Departamento Nacional de Planeación, tener un aumento en los ingresos. Y esto es lo que hemos querido nosotros con el municipio de Rondón, con tan bajos recursos, poder dar cumplimiento a todas estas metas para que asimismo el gobierno nacional, a través del Sistema General de Participaciones, nos pueda reconocer unos recursos adicionales. ¿Eso también quiere decir, alcalde, que en su administración se han cumplido con diferentes obras y todo lo que se estipuló al inicio de este gobierno? Sí, hemos tratado de avanzar en ese sentido, de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y, por supuesto, la ejecución del presupuesto en cada una de las anualidades. Entonces, es muy importante para el municipio de Rondón, ya que carecemos de muchos recursos y las necesidades son bastantes en el territorio. ¿Y estos recursos que le dan más de 900 millones, lo puede invertir en...? Sí, lo que hemos hecho es una distribución en los diferentes sectores, algunos proyectos que han estado desfinanciados, poder cubrir y darle prioridad a esas necesidades. Luis Martínez, alcalde del municipio de Puerto Rondón, hablando sobre esta importante noticia de buen desempeño fiscal para su municipio, donde recibe casi 900 millones de pesos por parte de la Dirección Nacional de Planeación para esta localidad. Felicitaciones, alcalde, porque la verdad que Puerto Rondón es uno de los municipios que muy pocos recursos tiene y por esta buena gestión de desempeño, pues ahí le llegaron sus 900 milloncitos de pesos que le van a servir para invertirlo en cualquier obra allí en esta localidad.